Cocinar significaba matarlos, cortarlos, poner un tambo grande de 20 litros con diésel y echaban la mitad de los pedazos de cuerpo. Hemos encontrado más de 150 kilos de huesos calcionados. Por los pedazos, que es una raíz de diente. Porque ellos decían que si no había cuerpo no había delito. A eso se referían a cocinarlos. Desde el aire es tan solo un espacio más de la sierra en el municipio de Yeratamaulipas. Pero en tierra el ambiente se vuelve tenso. Este lugar fue una cocina de los setas, un campo de exterminio oculto entre árboles y maleza donde cientos de personas fueron asesinadas y convertidas en cenizas para evitar su localización. Y entonces subimos porque ibas caminando y te ibas encontrando con los, ¿cómo se llama? Huesos. Se escarbó, se encontró incluso una pieza muy grande de fémur. Desde 2012, Edith ha recorrido cientos de kilómetros buscando a José Eduardo de 20 años y Alexis de 16. Sus dos hijos desaparecidos junto con otros tres familiares más en Tamaulipas. Los buscan lugares como este, llamado El Papalote, donde delincuentes como Ricardo N, alias El Riqui, líder confeso de los setas en Tamaulipas y sentenciado a 23 años de cárcel por delincuencia organizada, aseguró, según la declaración a la que tuvimos acceso, que ahí habían asesinado y cocinado a más de 50 personas. Indica aquí que la falda de la sierra efectivamente quedó. Desde prisión dibujó este croquis para que pudieran localizar esta y dos cocinas más utilizadas por los setas para desaparecer a sus víctimas. Cuando vinimos, la primera vez esto era, para mí, una impresión tremendamente de terror. Sientes el miedo de la gente, te da escalofríos, incluso te desmayas. Cuando ves los bidones que no sabes qué significan, y dices, ¿cómo es posible que ellos los pudieran haber escondido aquí? ¿Cuándo los íbamos a encontrar? Nosotros denunciamos como pueblo y nadie nos escucha. Así fue como Edith increjó al expresidente Felipe Calderón en noviembre de 2012, tres meses después de la desaparición de sus hijos. Señora, no se vaya nada más, por favor, porque necesito hablar con usted al final. Le pidió ayuda para localizarlos, pero nunca la recibió. Por eso, ahora ella es quien busca a sus hijos sin tregua, pero con esperanza de encontrar, aunque sea, uno de sus huesos. Todos los días yo me despido de ellos, cuando salgo de la casa y les digo, a lo mejor hoy nos encontramos donde ustedes estén. Los setas fueron el grupo criminal más sanguinario de México durante la década pasada. Operaban en 16 de los 32 estados del país, y su guerra contra el cártel del Golfo provocó cientos de muertes entre 2010 y 2015 en entidades como Tamaulipas, donde se cuentan 11.500 desaparecidos según datos oficiales. Daniel Mendiola desapareció en noviembre de 2002, es hermano de Guadalupe. Guadalupe recuerda que Ricardo N., alias el Ricky, líder de los Zetas, le aseguró durante un careo al que él mismo accedió en 2014, que a su hermano lo habían cocinado en este mismo lugar. Yo vi cómo cocinaban a tu hermano. Le dije, ¿tú cómo sabes? Me dice, pues porque yo estaba ahí. Le dije, porque tú eras el jefe. Entonces tú lo ordenaste. No, yo no mato, yo solo cobraba secuestros. Después de 10 años de búsqueda, no ha encontrado ni una pista de Daniel, ni en esta, ni en otras cocinas. Y menciona otras dos cocinas que no hemos encontrado. Encontramos una donde él le llamaba marraneras, donde encontramos pequeños fragmentos masticados por los marranos, fragmentos humano, donde cortaban y se los tiraban a los marranos o a los cocodrilos. Guadalupe, Edith y decenas de personas más agrupadas en voz y dignidad por los nuestros, no dejan de buscar a sus familiares haga frío o calor. Nada les importa, porque un fragmento de hueso, lo mínimo que sea, podría ser lo único que les quede de un ser querido. Quizás más adentro de este huesito que estamos viendo, puede haber una parte que no esté quemada y que al pulverizarlo, este huesito nos pueda dar el ADN de la persona a quien pertenece. ¿Y qué podría ser de sus propios familiares, reducidos por el narco a cenizas? Gracias por ver el video.